La esclavitud dice, mira, necesitas arreglar las cosas con Dios, necesitas ser santo, necesitas dejar de hacer esto, porque de lo contrario irás al infierno. La esclavitud dice, mira, necesitas arreglar las cosas con Dios, necesitas arreglar las cosas con Dios, necesitas arreglar las cosas con Dios. La esclavitud dice, mira, necesitas arreglar las cosas con Dios, necesitas arreglar las cosas con Dios, necesitas ser santo, necesitas dejar de hacer esto, porque de lo contrario irás al infierno. Eso es esclavitud, el verdadero cristianismo es esto, si pudieras alcanzar a ver brevemente cuán hermoso Él es, no tendrías problema alguno con lo demás, busca su rostro, busca su hermosura. Eso es todo, no estás loco por tu esposa antes de conocerla, si lo estabas probablemente necesites venir a consejería, no había nada por lo cual estar loco. Pero no la conocías, no conocías su rostro, no sabías cómo se veía ni nada sobre ella. Hombre, pero cuando la viste y sentiste que algo te golpeó como una tonelada de ladrillos, como si te hubiera arrollado un tren, me refiero a que en un segundo todo, ¿sabes? Estás sentado allí y hombre, justo como mis amigos, voy a ir a cazar, voy a ir a pescar, hoy será un buen día, y de repente vas al Walmart a comprar este nuevo anzuelo que necesitas, y ¡BAM! Allí está. Hombre, se te olvidó todo sobre las cosas importantes de la vida, como pescar, cazar y todo lo demás, estás frito. Si tus amigos de veras te aman, tienen que atarte y arrastrarte fuera de allí a la parte trasera de la camioneta Ford. Bastó con que la vieras a ella por un instante para que todo se acabara. Todo en tu vida ahora cambiará. Cosas que importaban ya no te importan. Cosas que ni en sueños existían, ahora sabes que existen. ¿Qué ocasionó eso? Le diste una mirada. Y luego, esperando que sea así, mientras más conoces a esa persona, más profundo se torna tu amor. Ahora, estoy hablando sobre la frágil relación entre dos seres humanos, donde ambos poseen grandes faltas. Así que imagina esto. ¿Sabes qué es la salvación? Un día estás caminando solo, totalmente ciego a la gloria de Dios, y Dios arranca las cortinas. Y tu reacción es ¡BAM! ¿Qué es esto? Una perla de gran precio. Por la cual vale la pena dejar todo lo demás atrás. Esto es increíble. ¿Por qué nadie me lo dijo? No vemos a alguien levantándose de la cama en la mañana diciendo ¡Oh! Me duele la cabeza, dame una taza de café. ¿A dónde vas, Joey? Ah, debo ir a aquel sitio. Hay una... Ah, hay una perla de gran precio que tengo que recoger. Joey no hace eso. ¿Por qué? Porque capturó una gloria. Una esencia de esta cosa. Él ni siquiera le dice a su amigo, sino que se levanta. Son las tres de la mañana. Camina en puntillas fuera de la casa. Y se va como un bandido. ¿Qué lo motiva? La hermosura de esa cosa. Del mismo modo, iglesia, tú ves por un instante a Jesucristo y cada nueva mirada más intensa te guiará a niveles más altos, a grados más altos de devoción y santidad. Busca su rostro. ¡Busca su rostro! Yo... culmino diciendo esto, que es muy, muy importante. La pregunta que con más frecuencia me hacen las personas que desean crecer en el Señor es esta. Sé lo que debería estar haciendo, pero no tengo la motivación para hacerlo. No tengo el corazón. ¿Qué puede arreglar eso? Solo piensa sobre esto por un minuto. ¿Qué puede arreglar eso? No existe un programa de 10 pasos. ¿Qué puede arreglarlo? Solo una cosa. Dale una mirada más intensa a la hermosura de Jesucristo. ¡Gracias!